Tengo aquí unos cuantos medidores digitales. Incluso compré uno con una resolución decente de 0.01 milímetros. Estuve recopilando información para una extrusora de filamentos que quiero construir para poder reciclar todos los fallos de la impresión 3D. Una parte de esa extrusora es la que medirá el diámetro del filamento para poder mantenerlo cerca de los 1.75 milímetros, tal como tiene un filamento común. Así que hoy usaré un caliper digital. Leemos el valor con un microcontrolador, creamos un soporte impreso en 3D y con esto mediré el diámetro del filamento. Usaré este componente para la futura extrusora. Así que si sabemos el diámetro real del filamento, podría aumentar o disminuir la velocidad de la extrusión y de ese modo obtener un filamento más grueso o más delgado. En este mismo video, dado que estamos trabajando con un caliper digital, intentaré explicar cómo funcionan estos aparatos también. Te mostraré cómo obtener los datos con el Arduino e imprimir ese valor en el monitor de serie o en la pantalla LCD. Pero antes de empezar, asegúrate de presionar el botón de suscripción, pero también la campana de notificaciones para no perderte videos futuros. Como siempre, muchas gracias a todos mis Patreons por apoyar mi trabajo. Así que vamos a empezar. Video patrocinado por JLCPCB. Supongo que has escuchado que ahora tienen el servicio de SMT muy barato. Así que recibe tus PCBs ensambladas en 24 horas con sus más de 30,000 componentes SMD. De esta manera puedes tener las PCBs con todos los componentes ya soldados listas para usar. Lee más sobre este servicio en su página de SMT. El acabado en los puntos de soldadura es muy bueno. El tiempo de producción es bastante rápido y los precios comienzan desde solo 7 dólares. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Aquí tengo un caliper digital. Este tiene una resolución de 0.2 milímetros que no es tan buena para este proyecto. Es por esto que compré este otro que se usa para medir la profundidad y tiene una mejor resolución de 0.01 milímetros y eso es mucho mejor. Con este podría medir el filamento de unos 75 milímetros. Primero de todo, aprovechemos la oportunidad y vamos a mirar qué tenemos dentro y te explicaré cómo funcionan estos medidores. En el exterior tenemos la batería y esta otra tapa para estos cuatro conectores. Primero quitamos la etiqueta. Luego sacamos algunos tornillos y ahora abrimos la caja de plástico. Haz esto con cuidado sin dañar la placa. Algunos tornillos más y podemos sacar esta placa. En la PCB principal podemos ver un chip que está protegido debajo de este punto negro. Podemos ver el lugar de la batería, los pads para los botones y algunos pads más para la pantalla. Ahora la parte principal está en la parte de atrás y estos son unos pads de cobre muy pequeños. Como puedes ver tenemos un patrón pequeño de pads de cobre en la PCB. Pero también es importante mirar el otro lado. En la banda que se mueve también tenemos algunos pads de cobre. Solo quito la cubierta y como puedes ver debajo de esto tenemos una vez más los cuadraditos de cobre y la distancia entre estos es siempre la misma. Y esto va así. Cuando estos pads están frente a los otros pads, crean algunos condensadores muy pequeños. Cuando los pads están exactamente uno en frente al otro, la capacitancia estará en su valor máximo. Pero cuando estamos moviendo la barra de plástico hacia adelante o hacia atrás, la posición de estos pads no está perfectamente alineada y la capacitancia estará más baja o más alta, dependiendo de la posición. Entonces todo lo que el microcontrolador tiene que hacer es contar los picos de capacitancia y contar los pasos, que luego se pasan en distancia. Este es un sistema de medición de precisión bastante confiable. Para medir esa capacitancia, el microcontrolador podría calcular la velocidad de descarga de las capacidades o simplemente aplicar una señal oscilante y ver cómo está cambiando la frecuencia debido a las variaciones de la capacitancia, ya que siempre podríamos usar capacidades como filtro. Y así es como este medidor funciona, más o menos. La distancia está impresa en esta pantalla, pero al mismo tiempo tenemos estos conectores aquí en la PCB. Hace poco descubrí que este es un puerto de comunicación de I2C, que enviará los datos byte a byte. Estos pines son para tierra, datos, reloj y alimentación. Así que tenemos que alimentar 3,3 voltios, conectar tierra a través de una resistencia para limitar la corriente y luego leer los datos en serie. Conecto los pines de datos a mi osciloscopio y como puedes ver, tengo paquetes de datos divididos en bytes y estos representan cada dígito en la pantalla. Todo lo que tenemos que hacer es leer los bytes, juntarlos y obtener el valor total. Así que como puedes ver, cuando muevo el caliper, los bytes enviados cambiarán, ya que el valor medido también está cambiando. Soldamos algunos cables a tierra, datos, reloj y alimentación en la PCB. En una placa de pruebas añado un condensador, una resistencia y un LED siguiendo el esquema y los conecto a mi Arduino. El código imprimirá los valores en el monitor de serie, pero también en esta pantalla LCD para este ejemplo, para poder mostrarte cómo funciona. Hacemos las conexiones y luego subimos el siguiente código. Muy bien, en este código defino los pines de datos y reloj y los ponemos como entrada, porque vamos a leer los datos desde el medidor. Luego tenemos la función de lectura del caliper. Dentro de esta, si el pin de datos está en alto o en bajo, podemos añadir bits a nuestro valor, ya que estos son los datos recibidos del medidor. Y finalmente imprimimos eso en el monitor de serie o en la pantalla LCD y eso es todo. Subimos el código y le damos una prueba. Ahora tengo la medición en el caliper pero también en el Arduino y eso es exactamente lo que necesito para este proyecto, poder leer el valor con mi Arduino. Ahora imprimí este soporte para la pinza más pequeña. Tengo lugar para cojinetes, para que la pinza se atornille en su lugar y para un tubo de teflón como este para el filamento de plástico. También necesitaremos una cinta elástica para tirar de la pinza hacia atrás y empujar contra el filamento. Primero atornillamos un pequeño cojinete aquí en este agujero. Ahora añado un tubo de teflón que luego pegaré en su lugar para que no se mueva. Ahora en el otro lado atornillamos la pinza con solo dos tornillos. Podrías añadir más tornillos si esto no es suficiente. Debes soldar los cables de comunicación en serie antes de atornillarlo, porque si no, esto podría ser difícil. También solde cables a los botones de encendido, apagado y el botón de cero para poder controlar eso con el Arduino, en caso de que necesite restablecer el valor. Esto sería muy útil para establecer el valor inicial cuando medimos el filamento para la extrusora. Lo que tenemos que hacer ahora es un pequeño agujero justo al final de la banda de plástico de esta pinza. A través de este agujero ahora añadimos otro tornillo y colocamos un segundo cojinete pequeño en este tornillo y entre estos dos cojinetes pasará el filamento. Colócalo suficientemente cerca del tubo de teflón para que el filamento no se mueva demasiado y esté siempre en el medio de los cojinetes. Finalmente añadimos la banda elástica entre este tornillo de los cojinetes y los otros dos tornillos que sujeta la pinza y ahora la barra de plástico se moverá automáticamente hacia atrás y empujará contra el filamento. Mi dispositivo de medición de filamentos está listo y podría obtener el diámetro del filamento. En este ejemplo imprimo esto en la pantalla LCD, pero espero poder utilizarlo para una máquina de extrusión de filamentos en el futuro. Si tiras del filamento más rápido o más lento mientras se enfría, podrías controlar el diámetro. Pero más sobre eso en un video futuro. Por ahora sabemos cómo funcionan estos calibradores digitales capacitivos, cómo obtener los datos utilizando la comunicación en serie que tienen estos módulos baratos y cómo conectarlos al Arduino. Podrías usar esta configuración para cualquier otro proceso de medición para un proyecto diferente, ahora ya que sabes cómo obtener los datos. Tienes los esquemas y el código debajo de este video como siempre y más información en mi página de Electrons.com. También tienes el archivo 3D para el soporte del medidor. Consulta también la lista de piezas para los rodamientos y lo demás. Espero que este video te ayude y te enseñe algo nuevo. Si es así, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para poder saber cuando subo videos nuevos. También considera apoyar mi trabajo en Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.